Polizonte Pilar, cuéntanos un poquito, se está creando este museo de universitario y deportes Y en realidad es el primer museo de fútbol del país, va a tener 80% de tecnología Y todo esto va a estar situado, me imagino, en el estadio Sí, claro, va en el Monumental y abrimos el 7 de agosto, sí o sí, que es el aniversario del club ¿Quiénes son los que verdaderamente quieren al club? ¿Los que se han visto con los mojarras? Absolutamente, porque la U es la U ¿Cuál es el jugador con que más querías tomarte una foto esta noche? Con el trucha ¿El trucha roja? Es una eminencia, pues un capo Buenas noches, ¿cómo estás hermano? Déjame decirte que tú eres de los más pedidos esta noche, truchita Bueno, debuté en la U, ¿no? Debuté en la U y pasé la mayor parte de mi carrera deportiva en universitario Me parece bravazo, de verdad, que un equipo tan importante como la U tenga su museo Y que además eso ayude a generarle ingresos al club Sí, totalmente Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de dedicarle todo esto a un grande como Daniel Peredo Que yo creo que es muy bonito que él esté aquí Y que sepa que, bueno, la gente que nos gusta el fútbol lo vamos a tener siempre ahí arriba, ¿no? Como la voz de la selección peruana Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Te gusta el fútbol? Soy enamorada de un chico que le gusta el fútbol Te han traído a la fuerza No, o sea, sí me está gustando un montón, pero si les quieren hacer preguntas así ya No, 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 no Me ha vuelto de hincha Eso me gusta, eso me gusta Me hizo aprenderme todos los jugadores No me hagan la pregunta porque así no me acuerdo El Merarse que no me recuerda, por supuesto Sí, sí, sí te recuerdo, además en la película también de... Ah, bueno, sí, pero yo esperaba que me recuerdes de la Facultad de Derecho No, también, también, por supuesto Uno de tus libros me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo ¿Cuál fue el de...? No me acuerdo ahorita ¿Los futbolistas profesionales y el derecho laboral o qué? No, 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 no No, ¿para qué entra este tema? Ya, olvídense, olvídense ¿Cómo estás, mi querido, mi querido? ¿Te viste emocionado? Hoy me emociono bastante cuando se habla de la U, y lo sabes Cuando vi el video, literal, la pielcita, se me puso de gallina Sí, ¿toda la piel? ¿Todo el cuerpo? Toda, el talón un poco no, porque ya tengo un poco reseco Si la gente conociera ese talón Sí, sí, sí ¿Cuál ha sido el excompañero o amigo más palomilla que has tenido en ese vestuario? ¡Wow! Un montón he tenido Paolo ¿Has dicho de Paolo, Maldonado, era más palomilla? Roberto Garfán, el Cuto, el Puma Imagínate cómo era ese camerín ¡Ah, me imagino! Una locura Si la duchan, no sabes Acabo de ver a la sorpresa de la última convocatoria del profe Gareca Me imagino que esta noche es súper emocionante Pues no, te acaban de convocar a la selección La verdad que, bueno, personalmente, creo que me va a ayudar muchísimo Lo tomo como una bonita experiencia Creo que cualquier jugador daría todo por estar en la instancia donde estoy yo Así que, bueno, prometo dar todo Ya sabemos que hay dos maneras de matricularse aquí con el club, ¿no? Una cuota de 5 luquitas y una de 15 luquitas Vamos a ver quién ha sido el maestro que se ha mojado con esa cantidad ¿Tu esposa sabe que has hecho esto? Ah, mi amor, te cuento, tengo que contarte algo más tarde Tal tanto, al inicio fue un shock, pero después como que ya lo asumió ¿Cómo tuvo usted que compensar ahí ese shock? Una invitación a... Escenas románticas Estar en casa, ya no salgo, claro Hasta que... Ese es el amor que uno tiene por el club Sí, claro Me contaba el Goyo Bernales de la sarta de palomillas que había en ese vestuario con ustedes Puro delincuente había Ahí está, ahí está Felizmente no había en esos celulares que hay ahora No, puro delincuente había Uy, el loco Vargas, no sabe lo que es Uy, qué loco Vargas El chiquillo Al cuto, era grandazo, pero... Buenas noches Podemos hablar un segundo Un segundo, ¿no? Me mató, me mató Héctor, ¿estás contento? Cómo no, estar contento con todo lo que han mencionado Y yo creo que tener un museo es importante también para la institución y para todos los hinchas Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal ha sido animar este evento al costado del Chato Salas? Nos hemos conocido hoy y la verdad que, nada, o sea, ha sido chévere Pero al final él me opaca, definitivamente Él tiene harta experiencia, ¿no? Yo le decía, tú sé y yo ya te sigo Claro, el Chato, ese Chato es un caso, es un loco, el Chato es bien palomilla ¿Me dice que tú eres de la Alianza?